¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús es Dios Jesús es Dios Cristo es, por naturaleza, Dios y toda la plenitud de la esencia divina está en Él. Jesús es digno de nuestra adoración. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que Aquel Verbo fue hecho carne. Esto indica claramente que Jesús es Dios encarnado. La razón más importante para decir que Jesús tiene que ser Dios es que, si Él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar la penalidad por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Solamente Dios pudo pagar tal penalidad infinita. Solamente Dios pudo tomar los pecados del mundo, morir y resucitar, probando su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. El Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, declara que Dios compró la Iglesia con su propia sangre. Por tanto, Jesús es Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la Iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Jesús es Dios. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Jesús es Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Jesús es Dios. Mas del Hijo dice Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos, capítulo 1, versículo 8. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En luz a las naciones, en el programa semanal ¿Sabías qué? Los nombres de Dios. No, 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 no